Compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues una de las modificaciones más polémicas se da por la posible inhabilidad de por lo menos 14 magistrados elegidos para la JEP. Los magistrados de la JEP que cinco años antes hayan defendido actores armados del conflicto quedarían inhabilitados para ejercer el cargo. No podrán tomar posesión en cargo de la jurisdicción especial para la paz quienes dentro de los cinco años anteriores a la fecha de posesión hayan ejercido la representación judicial o administrativa en actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado. Quienes dentro de los cinco años anteriores a la fecha de posesión haya gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario o al derecho penal internacional. En las últimas horas las FARC se refirieron a las modificaciones hechas a la JEP. La solución de recursos de luteras contra fallos quedó en manos de la Corte Constitucional. La solución de conflictos de competencia quedó en manos de la justicia ordinaria. Lo mismo al régimen disciplinario de los magistrados de la JEP. En contravía de los pactados se impide la participación de extranjeros en las deliberaciones de las salas y tribunales. Otro de los polémicos artículos que pretendía dar vida política a los ex paramilitares fue negado por la plenaria del Senado. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Continúen ustedes en el estudio con más de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!